¡Buenos días, amigos! Tardes, noches, por donde quiera que nos vean, bienvenidos a otra aventura más de pesca. Vamos a volver a salir a pescar aquí el Junior y yo. ¡Buenos días! Aquí anda el Junior, está con sueños. Ya están los, este, aquí el barco está cargando la carnada y de este lado vienen otros dos juntitos casi. Ahí viene saliendo el sol. Hay un poco de neblina, pero pues vamos a pescar para el, este, para el base el día de hoy. Tenemos descompuesta la otra embarcación grande para salir a, este, lejos. Entonces vamos a pescar con esta pequeña por aquí en el muelle o un poco afuera. Saludos para todos de nuevo y, este, y pues acompáñenos en esta nueva aventura. Estamos a, a principios del mes de agosto. Así es que ya julio ya se fue y, y ya llegó agosto. Saludos para el hermano Tony, saludos Tony allá en Houston, Texas, para ti y para toda tu familia. Para el, este, amigo Juan José Frausto también, saludos al amigo Barú. Saludos Barú para ti y para toda tu familia. Pues ahorita vamos a ir a comprar un poco de carnada ahí y nos vemos más adelante amigos. Pues bueno amigos ya, ya compramos un poco de carnada viva y pues vamos a salir a pescar por aquí. Aquí es donde pescamos la langosta también cuando es temporada. Aquí adentro del, del muelle. Ya viene saliendo el sol allá, pero se ve, se ve la neblina que no, no lo deja salir muy bien. Está muy calmadita la cosa. Vamos a ver si salimos un rato afuera de aquí o pescamos aquí. Y nos vemos más adelante. Bueno amigos, aquí antes de la pesca mi papá se acaba de bajar aquí por unos, unos choritos aquí. A ver si no se cae mi querida Fiorita. No, tiene agilidad todavía. Todavía se mueve el viejo. Tiene agilidad el viejón todavía. Aquí estamos amigos, miren. Qué bonito aquí se ve la orilla. Como dicen que no nos pueden sacar con el cuchillo. No, pura mano. Que lo ven para atrás. Voy a tratar a la piedra. Aguas, eh. Estaba muy, muy relajado ahí yo. Pero el mar se mueve. Sí, pura mano. No puedo usar uno ni desarmador, ni cuchillo. Guante, no sé. Se me hace que los guantes sí puedes. Bueno amigos, ahorita seguimos con la pesca. ¿Quién sabe qué se ve ahí entre las piedras? ¿Cómo? No sé si es una pulpa o una estrella de mar ahí se ve. Oye, está más tibia el agua ahora, eh. Esa casi, casi le entraba en la bota. Está subiendo. Está subiendo la marea ahorita. Y ahí donde está parado casi. Y va otra vez así le va a entrar, eh. Miren, miren, miren. Vámonos. Vámonos a pescar mejor, porque ahorita se va a bañar. Es como las 7 de la mañana y aquí andamos. Ya, no, el otro día ahí se quedaron. Vámonos. Déjenme acerco por ahí ahorita. Bueno, ya tuve que bajar la cámara para hacer la maniobra ahí, pero... Ya, amigos, miren. Ya salí una botana. Miren, para la botana y para la carnada. Todos bien limpiecitos, ¿no? Todos los escogí bien escogiditos. Que no me venga uno con arena. Porque hay unos que están cerrados, traen arena. Estos, ¿no, miren? Pura calidad. Muy educados para mi tía, mi tía Cati, que le gustan. Para la cuñada Catalina. Cati. Cati, don Juan, ir a los choros, ir a. Mire, tía. Hay hostiones también, pero hay más de estos. Es que estos los tiene uno que sacar con la mano. No, no, no dejan que uno use nada para sacarlos. Más que la pura mano. Sí, está sangrando de ahí en el dedo. Sí, me lastimé el dedo, miren, amigos. Me corté el dedo, pero... Pero, pues, ya. Vamos a darle. Vámonos. Aquí nuestro lugar secreto está hasta con... Con neblina. No, no es secreto, pero... Primer fuga. No se la comió bien, mira. Se le fugó el primero al Junior aquí, amigos. Fuga, fuga. A mí me agarró aquí con el desayuno, pero... Esa sí no es fuga. Yo ando desayunando y él pescando. Hasta le dio la vuelta a la laña. Ajá, nos vemos más adelante, amigos. Aquí el Junior dice que ahora sí. Ahí trae un... Un bass. Ahí está, miren, amigos. Eso es lo que hay aquí. Bass. Ahí está el primero de la mañana. Saludos para todos. Ese no tiene la medida. Y de todos modos, esta clase de bass casi no nos la llevamos. Porque son... Estos viven aquí casi son... Son de este lugar. Ajá. Son de la bahía. ¿El otro que se les apoya es el más grande? Sí, ¿verdad? Ahí está. El primero. El primero. Y esperemos que no sea el único. Vámonos a darle. Nos vemos más adelante, amigos. Aquí algo le anda mordiendo, amigos. Vamos a ver si... Si lo sacamos. Ahí está. Y ahí va hasta allá la sardina. Ah, fuga. Sí, se fue. Bueno. Pues ni modos, amigos. Así es la pesca. No sé si se reventó o se zafó. Se reventó, yo pienso. No, se zafó. Sí. No, ya iba hasta allá casi llegando a la playita aquella. Bueno, vamos a seguir pescando. Algo le anda mordiendo aquí, amigos. Vamos a ver. Ahí está. Ay, canijo. Se metió a la piedra. Sí, pero sí se metió a la... Está metido en algo. Se fue. Se fue. Sí. Miren, amigos, cómo me dejó la sardina. Miren. Bien mordida, miren. Pero sí se metió también al pasto. Otra fuga más. Vamos a seguir pescando. Mordiendo. Sí. Vamos a ver. Ahí viene. Ah, se fue otra vez. Híjole, hermano. No, están muy... Están muy rogados estos animalitos. Ahí está la mordida nada más, miren, amigos. Otra fuga más. Pues ni modos. Vamos a seguir pescando. Aquí viene algo, amigos. A ver. A ver qué es. Le eché con los choros. Con el mazo. Vamos a ver de qué color es. Puede ser un crocker o una curvina. Ojo, es un vas. Es un basecito, amigos. Miren. Ahí viene. Es un basecito. Con el este... Con la carnada diferente. No es que... Se lo comió hasta adentro. Así es que vamos a tener que dejarlo ir, amigos. Debe cortarle la... ¿Está por ahí? Sí, ahí está. Ahorita la agarro. Le vamos a cortar el anzuelo porque... Para no lastimarlo. Para no lastimarlo. Nomás le cortamos, este... La línea aquí. Y listo. Vámonos. Al agua. A seguir pescando. Aquí viene algo, amigos. Vamos a ver qué es. Con el este. Ah, una... Una chopa. Esta es una chopita, amigos. Miren. Es una mojarrita plateada. Con el este choro. Ahí está la carnada ahí. Ahí está, amigos. Algo... Algo diferente. Albaz. Esta es una mojarra plateada. Este... Ahí está. Vamos a seguir pescando. Aquí mordió. Otra mojarra. Miren, amigos. Otra mojarrita. Otra mojarra plateada. ¿También se la mató? No. No. Esta sí no se... No se comió el anzuelo hasta adentro. Ahí está. Otra que vamos a dejar ir, amigos. Ahí está. Aquí viene otra, amigos. Vamos a ver si es otra mojarra o qué es. Ya, ya hice contrato con las mojarras, amigos. Miren. Otra más. Ahí está otra más, amigos. Con el choro. Con los mazos. Es muy bueno para la carnada. Miren. Ahí está. Aquí mordió otra, amigos. Vamos a ver si me da otra chopa. Otra más, amigos. Otra chopita, miren. Esta está más chiquita todavía. Pero, no modos. Pesca es pesca. Ahí vamos. Poco a poco. Aquí mordió otra mojarra. Yo pienso, amigos. Otra mojarrita, miren. Ahí está. Ya hice contrato con las mojarritas estas, miren. Ahí está, amigos. Otra más. Ahí está. La dejamos ir. Ya con estas son tres o cuatro. Pero bueno, ahí va. Vámonos a seguir pescando. Ahora sí, dice el junior que. Que trae uno. Vamos a ver. A ver de qué color. Un vas. Sí. Otro basecito, amigos. Miren. Se enguchó el anzuelo. Ajá. Se lo comió bien. Es que le di cuenta que la había agarrado. Ajá. Sí, pues la agarró cayendo. Ahí está. Otro más. Otro más que vamos a dejar ir. Porque estos no. Estos no, este. No se los lleva uno. Ahí está, amigos. Siren. Le dejaste el anzuelo, ¿no? Sí. Le cortó el anzuelo para no matarlo. Ahí está. El agua. Pues vamos a seguir pescando. Sí, pues. Ya me atoré, amigos. En las. En las fauces de un. De un pescado, ¿no? Se fue. Fue. Fuga. Otra fuga más, amigos. Vámonos. El junior dice que ya. Anda prendido de otro. Vamos a ver de. ¿Qué color es? Es un lenguadizo. Es un lenguado, amigos. Es un flander. Ay, ay, ay. Y se ve de buen tamaño, ¿eh? No creo que tenga la medida, pero. Pero sí se ve. Ay, con el trap hook. Sí, ¿verdad? Ahora sí, con la trampa. Con tres puntas. Con la trampa. Parece que sí. A lo mejor. Sí, sí, sí. Se ve de buen tamaño. 22 pulgadas. De repente. De repente. Sí, este tiene. Ay, sí se agarró con la trampa. Muy bien sortado. El de tres puntas. Es que estos animalitos hay que pescarlos con este anzuelo. Son bien mañosos. Con dos anzuelos. Pero se les tiene que poner uno de tres puntas atrás. En la cola de la carnada. Bien. Ese cayó. Porque a veces le muerden la cola nada más. Y como este cayó de ahí. Está emocionado. Está bien. Está bien anzuelado. Bien anzuelado. Trae las tres puntas. Las tres puntas. Sí, sí. Se agarró bien. Bien, bien agarrado que está. Ahí está, amigo Siri. Está de buen tamaño. Vamos a medirlo. Si tiene la medida. No parece que las tenga. Pero tampoco puede uno perder la oportunidad de medirlo. Para salir de la duda. A ver si trae la cinta al Junior. Dice. Si no, pues vamos a tener que dejar ir. Porque va a ser otra cosa. No trae su cinta de medir. No aparece. Pues nos vemos más adelante, amigos. Lo vamos a medir y ya. Y ya vemos. Se zafó. Sí. Es que en el ensartón como que no. No. No hace paro con el ensartón en la calle. Se fue, amigos. Vamos a seguir. El Junior anda encendido. Dice que ya trae otro. Un Bass. Sí. Un Bass. Ahí viene. Este está grandecito. Se agarró con la trampa también. No. No, pero en el lomo trae la trampa. Vamos. Ahí está, amigos. Miren. Ahí trae el suelo de la trampa en el lomo. Sí. 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 Ahí está. Uno más, amigos. Va para atrás. Ahora sí casi va a ser de pesca de... Captura y libera. Captura y libera. Ahí está, amigos. Saludos para todos aquí. Aquí seguimos. Dedicado para todos. Ahí está. Vámonos a seguir pescando. Y sigue el Junior con la buena pesca. Ahí trae otro Bass, amigos. Pues, iren. No, nada. En el tractor. Es otra vez. Ajá. Ahí está, iren. La trampa. Otro más. Aquí también como que está mordiendo. Ah, se fue. No. Se fue, ni modos. Pero el Junior sí lo sacó. Ahí está. Otro más. La primera trampa. Eh. Bien agarrado. Otro más al agua. Otro. Otro más chiquito. Vámonos. Cuidado porque así lastiman los dedos también. Eh. Algo le mordió, pero... Se fue, amigos. Y con la trampa, eh. Mira, y con la trampa. Ahí está la trampa y todo. Y nomás me mordió la... La carnada, amigos. Así es que vamos a seguir pescando. Pues aquí el Junior dice que ya trae otro, amigos. Miren. Otro más. Este me lo... Lo amarré. Ese viene amarrado, eh. No trae los dos anzuelos y ninguno viene en soledad. Ajá. O sea, nomás está enredado. ¿Sí? Ajá. Miren, amigos, no esté bien enredado. Tiene la línea para abajo. Viene. Tiene que ir. Ajá. Están los dos. Están las líneas que están. Agua. Ahí está. Ya se desenredó y cayó aquí. Estaban nomás así. Ajá, enredado. Todos estaban así entre laqueados. Sí. Cuidado con las espinas porque siempre son dolorosas. Vámonos al agua. Vámonos. Ahí está, amigos. Otro más que se va. No quiso. No quiso salir en el video. No, verdad. Vamos a seguir pescando otro rato, amigos. Junior. Sigue. Con la buena pesca, amigos. Otro bass. Y de buen tamaño, eh. Ya trae un anzuelo reventado también. ¿Ah, sí? Vámonos. Miren. Todos arroces. Sí, de verdad. Ya tenía bastante tiempo. Igual que el mío con trampa. La trampa se la trae hasta de ustedes. Miren, amigos. Este ya traía un anzuelo bien viejo. Ya nomás está un pedazo. No, trae la trampa adentro, ¿verdad? La trampa adentro. Ajá, aguas. No, pues quítale el anzuelo y que le vaya bien. No, pues sí. Que todo mundo ya. Ya se había escapado una vez. Sí, pero está el mío. Ahí está. Te voy a cortar ese pedazo de un anzuelo nomás. También. Ahí está la pinza de aquel lado. Pues ahí está, amigos. Otro más. Lo vamos a liberar. Nomás le va a quitar la línea esa larga que trae. Porque trae otro. Trae otro anzuelo. Ahí está, Eri. Ese anzuelo ya estaba hasta despedazado. Ahí está, amigos. Otro más. Vámonos. Pues aquí el Junior dice que ya trae otro. Ajá, es otro basezote. Este está más grande todavía. Muy buen tamaño. Cuidado. Cuidado, cuidado con los anzuelos. Y las espinas y todo. Más de una trampa. Ajá. Aguas, aguas, ¿no? Déjenme ver porque aquí también parece que está mordiendo uno. Ahí está. Ah, se me atoró. Que lo muerden y se atoran, amigo. Sí, se meten ahí en la hierba. ¿Cómo se atoró? Se atoró. Pues bueno. Ahí está. Otro más. Al agua. Listo. Vamos a seguir pescando. Le volvió a morder ahí al Junior, pero dice que hubo fuga, amigos. Miren. ¿Cómo dejó la sardina? A ver. Miren, bien. Bien mordida nada más. De modos, sí es la pesca. Seguir pescando. Pues ahora sí dice Junior que ahí viene. Anda encendido otro. Otro más, amigos. Miren. Otro más. Ahí está. Ahora sí se está desquitando de las últimas veces que hemos pescado. Lo que casi no saca ya. Ahora el que no se está casi sacando soy yo. Pues ahí está, amigos. Vamos a seguir pescando. Al agua. Ahí está. Y el Junior dice que trae otro. Vamos a ver. Otro basecillo. Ahí está, amigos. Miren. Otro más. Otro más que se va. Aguas con los anzuelitos. Porque si no. 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 Ahí está, amigos. Amigos, amigas, señores, señores. Aquí andamos en la pesca de bases. Miren. Han salido varios ya. Vámonos. Captura y libera. Capturando y liberando. Vamos a seguir pescando. A ver si este. Me toca sacar uno porque ya tiene rato que no. No quieren este. No quieren agarrar mi carnada bien. Nomás se van. Nomás me quitan la carnada. Me la lastiman y se van. Bueno, pues vamos a seguirle, amigos. Otra fuga, señores. Ya venía, pero. Ahí está. Se fue. Pues aquí el Junior sigue encendido con. Con la pesca esta de los bases, amigos. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Se siente más pesadito ese, ¿no? ¿Qué? Ahí está, amigos. Siren. Otro buen. Otro buen bass. Pero va para atrás, amigos. ¿Esto también tiene la medida? Sí, ¿verdad? Fácil. Pues vamos a seguir pescándolo. Aquí ya. El Junior trae otro más, amigos. Siren. No. Este está más chico, pero. Pescado es pescado. Ahí está. Otro más. Vámonos. A seguir pescando, porque ya va a ser hora de pasarnos a retirar. Aquí le puse choro, amigos. Y aquí mordió algo. Ah, es un bass, ¿no? ¿Qué es? ¿Galico? No, es eso. Ajá, es una lady. Pero está bien grandota. Mira. Está bien panzón, ¿verdad? Ajá. Es otra especie. Esta es una especie diferente, amigos. Miren. Casi como. Casi, casi como. Como un perico, que le llaman. Ahí está. Algo diferente, amigos. Miren. Con el este. Con los mazos. Con los choros. Ahí está. Vamos a dejarla ir. Aquí picó otra vez. Fuga. Se fue. Parecía mojarra, pero bueno. Se dio a la fuga, amigos. Buscando con choros, ahora. A ver si este. Sacamos. Un crocker, un sargo. Una curvinita de esas areneras, algo. Ahí está. Este está bueno. Este está peleando. Este está peleando, amigos. ¡Ah! Ahí está el sargo. No, es otra de esas, ladies. Ya grandota también esta. Es otra de estas. Parecen viejas. Miren, amigos. Esta está rayada de abajo, ¿no? Así estaba la otra, ¿táigo, no? No, es de este azul. No, verdad. Este debe ser como macho, ¿o qué será? O hembra, bueno. Ahí está, amigos, miren. Las que tienen dientes también. Está grandota. Pelean bonito estos. Ahí está. Son como peces exóticos. Colores bonitos. Azul. Luego esa raya, blanco y así. Las aletitas amarillas. ¿Verdad que sí? Pues ahí está, amigos. Lo vamos a liberar. Aquí mordió otro, amigos. Y también está grandecito. ¿Puede ser que sea otro igual a esos? Y se me hace que sí. Sí, es otro igual, amigos. Ajá. Y este viene bien anzoleado también, miren. Está más chico este. Este está más chico, pero mira. Otro igualito. Pues ahí está. Vamos a liberarlo, amigos. Estamos liberando. Hoy es pesca y libera. Pues bueno, amigos. Se terminó el día de pesca. Ya por hoy yo pienso que nos vamos a pasar a retirar. Pescamos un rato nada más. Pura captura y libera. El día de hoy sí no nos llevamos nada más que unos choros. Ahí está el Junior ya dejando ir las últimas sardinas, dice. Casi se terminó la carnada. Entonces, este... Quedó. Quedó poquita. De todos modos, siempre sí salieron varias capturas. Y pues ya nos tenemos que ir. Aquí estamos bien pegaditos a las piedras del muelle. No salimos afuera del muelle el día de hoy. Aquí anduvimos. Pues de nuevo, saludos para todos. Saludos para la señora Giovanna allá en este... ¿Cómo? La 20 de noviembre en Jalisco. Saludos. Gracias por ver los videos al amigo Manuel que iba a venir con nosotros. Y al último ya no pudo venir. Dice que me sentía bien de una rodilla. Entonces, bueno. No pasa nada. Saludos, Manuel. Para ti, para toda tu familia, tu esposa, tus hijos. Y pues en general, saludos para todos allá en Houston, Texas. Para toda la familia que radica allá. Este... Pues otro día bueno de pesca. Está bien asoleado y... Y pues de nuevo, gracias por todo el apoyo que le han dado al canal. Durante este tiempo que hemos estado subiendo contenido. De nuevo, saludos para todos. Gracias y nos vemos amigos hasta la próxima. A ver para qué rumbo agarramos. Vamos. A ver para qué rumbo agarramos. Gracias. 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 Gracias.